Hay un nuevo jefe en DC, James Gunn. En este video repasaremos el futuro de DC Studios en cines y streaming. Tras un irregular comienzo de DC Films en 2016, con el universo compartido a cargo de Zack Snyder, donde las películas no lograron superar las expectativas del estudio, y a pesar de los intentos por mantener vivo el universo, Warner Bros. Discovery tomó la decisión de poner fin al universo compartido de Zack Snyder y reiniciar DC bajo una nueva administración. James Gunn llegó a DC en el 2021, dirigió la secuela reboot de El Escuadrón Suicida, que a pesar de no conseguir grandes números en la taquilla debido a la crisis, el público y la crítica, quedaron gratamente satisfechos. Y al concluir la trilogía de Los Guardianes de la Galaxia con Marvel Studios, Gunn tomó el liderazgo de DC Studios en conjunto con Peter Safran en el 2022. En esta reestructuración de la marca los acompañan Chantal Nong como vicepresidenta ejecutiva, Candice McDonough como vicepresidente ejecutiva de Publicidad y Comunicaciones, y Galen Weissman como vicepresidente de Desarrollo Creativo. Después de popularizar a un grupo de desconocidos en Marvel, James Gunn tendrá la tarea de levantar DC. Ahora con Gunn y Safran a la cabeza de DC Studios, Supervisarán la División de Cine, Televisión y Animación de DC. Comenzamos con el nuevo universo compartido de DC, con películas y series, tanto live action como animadas, interconectadas. El plan abarca dos capítulos de una historia que se extenderá por los próximos 8 o 10 años, y con la posibilidad de añadir más capítulos en el futuro. El plan abarca dos capítulos de una historia que se extenderá por los próximos 8 o 10 años, y con la posibilidad de añadir más capítulos en el futuro. El primer capítulo se titulará Dioses y Monstruos, con las películas Superman Legacy, Supergirl Woman of Tomorrow, Batman The Brave and the Bold y Swamp Thing, y con series de streaming como Creature Commandos, Peacemaker, Waller, Lanterns, Paradise Lost y Booster Gold. Este universo se destacará por la mezcla de personajes diamante como Batman, Superman y Wonder Woman, acompañados de personajes no tan conocidos, pero con potencial para volverse populares. Gunn y Safran planean un calendario de estreno anual de dos películas en cines y dos series en Max. Además, se presentaron a los guionistas principales de la historia general de DCU, con Drew Goddard, Jeremy Slatter, Christina Hudson, Crystal Henry y Tom King. Esto es lo que sabemos hasta el momento de cada una de las películas y series del capítulo 1 del DC Universe. La primera película será Superman, bajo el título Superman Legacy. James Gunn la escribió y dirigió. Llegará a cines el 11 de julio de 2025. No será una historia de origen, pero servirá como inicio de esta nueva era de DC. El Superman de Gunn busca reconciliar su herencia alienígena con su educación humana. Es la reencarnación de la verdad, la justicia y el estilo americano en un mundo que ve la bondad como algo anticuado. Su referencia de los cómics es el All-Star Superman. En la película The Authority, seguiremos a un grupo violento de antihéroes que funcionan como el reverso oscuro de la Liga de la Justicia de este universo de DC. Todavía no se confirma, pero apunta a ser uno de los primeros proyectos del DCU con clasificación R si es que buscan adaptarlo de la mejor manera posible. No puede ver un universo de DC sin Batman. The Brave and the Bold estará basada en los cómics de Grant Morris y Tom King, centrándose en la relación de Bruce Wayne y su hijo Damian, actual Robin. Al adaptar la versión de Morrison más divertida y colorida, se espera un Batman menos Darks, pero sin la necesidad de ser un payaso. Booster Gold seguirá el camino de comedia al adaptar la historia de un galán del futuro que usa tecnología sofisticada para ser de superhéroe en el presente. El primer estreno del DCU será Creature Commandos. La serie animada llegará a Max el próximo 5 de diciembre de 2024 con un total de 7 episodios. En ella seguiremos a Eric Frankenstein, Dr. Fósforo, Weasel, G1 Robot, donde tendrán que trabajar en equipo bajo la supervisión de Amanda Waller. Estos personajes posteriormente harán su presentación en live action interpretados por los actores que dan voz en el proyecto animado. Viola Davis volverá a interpretar a Amanda Waller en múltiples proyectos del DCU. Incluida su propia serie titulada Amanda, estará conectada directamente con Peacemaker, ya que veremos de nuevo a su hija Leota. Será escrita por Crystal Henry y Jeremy Carver, creadores de la serie Doom Patrol. Hablando de... Actualmente se está grabando la segunda temporada de Peacemaker con el regreso de John Cena en el traje y con Gon en el guión. Se confirmó que la segunda temporada formará parte del canon del nuevo universo, pero la primera no. Swamp Thing debutará en la gran pantalla con su propia película ubicada dentro del universo de DC. Será abiertamente del género de terror. Linterna Verde por fin regresa y será a través de una serie para Max titulada Lanterns, protagonizada por Hal Jordan y John Stewart y con un estilo parecido a la serie True Detective. Está fuertemente rumoreado Kyle Chandler como Hal Jordan, pero aún faltaría conocer al actor que interpretará John Stewart. Supergirl al fin tendrá su propia película, Woman of Tomorrow, estará basada en los cómics de Tom King de 2021 y 2022, apunta a estar muy distanciada a la de la serie DCW y confirmaron la participación de Crypto, el super perro. Se tiene planeado que veamos a una cara que vive siempre comparada con Superman en su búsqueda por encontrarle sentido a su vida, termina ayudando a una niña alienígena a encontrar a aquellos que mataron a su padre. La Mujer Maravilla volverá, pero no tan pronto. Por mientras, tendremos la serie de televisión para Max titulada Paradise Lost, centrada en las Amazonas antes del nacimiento de Diana e inspirada en Juego de Tronos. Al momento, estos son los actores confirmados en el DC Universe. David Corswet como Clark Kent, Rachel Brosnan como Lois Len, Nicholas Holt como Lex Luthor, Millie Allock como Cara Dunbers, Skyler Guisondo como Jimmy Olsen, Eddie Cateji como Mr. Terrific, Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabel Merced como Hawkeye, Anthony Carrigan como Metamorfo, Mariana Gabriela de Faria como Engineer, Sarah Zampio como Eve The Smasher, Sam Gunn como Maxwell Lord, Frank Grillo como Rick Flag Sr., David Harbour como Eric Frankenstein, Indira Barma como la novia de Frankenstein, So Shao como Nina Marsursky, Alan Tudyk como Dr. Fósforo, María Bacalova como Jana Rostovic, Anya Charlotta como Sears, John Cena regresa como Peacemaker, Steve H. regresa como John Ecomos, Viola Davis regresa como Amanda Waller, y Sholo Maridueña regresa como Blue Beetle. Y por último, los Hellsworlds, en el nuevo DC se impulsarán los proyectos en individuales y desconectados del universo compartido, por ejemplo, Joker 2 llega este 3 de octubre de 2024, regresa Todd Phillips en la dirección, y Joaquin Phoenix como el guasón, junto a la adición de Lady Gaga como Harley Quinn, esta secuela será un musical titulado Folue a Dukes. Además, el universo de The Batman se expande. Este 2024 se estrenó la serie de El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell en Max. Matt Reeves ya terminó el guión de The Batman 2, empezarán a filmar en el 2025 con el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne, se tiene planeado su estreno en cines en el 2026. Y no se descarta la reanudación de la preproducción de la película del Superman negro, ahora como un Hellsworld. Se espera que Tan Aishikwate se mantenga como escritor y J.J. Abrams como productor. Cada Hellsworld de DC tendrá su propia intro para diferenciarlos del universo compartido. ¿Creen que DC reviva con James Gunn? ¿Le tienen fe al nuevo universo DC? ¿Están interesados en los Hellsworld? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. 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 Chau. 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 Chau.